La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, lentamente vamos avanzando en este tiempo que de alguna manera nos hace comprender la vida ordinaria de Jesús. Les comparto el texto que nos trae este domingo, que ya es el domingo cuarto del tiempo ordinaria. Está tomado del evangelio de San Marcos en el capítulo primero, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En este pasaje del evangelio encontramos nosotros una gran realidad. Jesús que enseña con autoridad. No como los demás que enseñaban en esa época. La enseñanza de Jesús era una enseñanza que surgía de una actitud de comunicación permanente con el Padre Dios. Enseñaba con autoridad. Su vida misma ya era un reflejo de la presencia de Dios y por eso evidentemente que atraía a las personas. Nadie puede predicar con palabras lo que con sus propias acciones no hace. Y por eso Jesús era seguido de mucha gente porque siempre vieron en él una coherencia de vida. Lo que él enseñaba era producto de lo que vivía. Por eso enseñaba con autoridad. De tal manera que nosotros si escogemos, si escuchamos y si obedecemos la enseñanza de Jesús, evidentemente también iremos a ser personas que con nuestra vida estamos evangelizando. Hoy la palabra del Señor nos invita a ser predicadores con nuestra vida, ser predicadores no solamente de palabra, sino con nuestras actitudes, actitudes de bondad, de misericordia, de comprensión. A eso estamos invitados. Queridos hermanos, pidámosle a nuestro Señor para que realmente seamos auténticos predicadores con nuestra propia vida y que cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras actitudes manifieste la presencia de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.